Bueno continuamos acá en este proyecto de Brock Media App Inc En un video anterior le mostré como crear y configurar básicamente el canal de YouTube En este caso, en este video de hoy, lo voy a tener que hacer muy breve porque estoy acá con mi niña Hasly de 2 años Y ustedes saben cuando estoy con ella tengo que hacer la cosa rápido porque si no ya ella comienza, ustedes saben, a desesperarse Entonces, básicamente hoy lo que voy a hacer es mostrarle como añadir los videos destacados En este caso que son importantes y para qué o por qué son importantes Bueno, una vez para hacer esto necesitamos tener contenido dentro del canal O sea, ya tener videos subidos, en este caso ya mi socio ha podido subir unos cuantos videos Aquí tenemos en total unos cuatro videos Y tenemos el de la promo, que esta es una promo que está en Instagram Próximamente también estará en YouTube, les voy a mostrar cómo hacer eso Recuerden que si quieren ver paso a paso todo esto, tienen que irnos a seguir a nuestra cuenta de Instagram Brock Media App Inc Por cada 100 seguidores que subamos voy a ir liberando uno de estos videos Así que todo depende de ustedes, de lo rápido que vaya subiendo el contenido Así como nosotros vayamos subiendo en seguidores en Brock Media App Inc Así que ya lo saben Bueno, para esto tenemos que tener lo que serían los videos que estén ya publicados para poder colocarlos acá En este caso estamos en la parte de inicio, la parte principal del canal Y como ven acá me dice contenido destacado y para visitantes nuevos Aquí podemos añadir unos videos, en este caso uno como presentación Y uno aquí que podemos destacar para que las personas siempre los vean Entonces vamos a liberar dos videos de aquí para que estén públicos En este caso sería este de la promo Vamos a colocarlo como público Vamos a añadirlo también a una lista de reproducción que se llama promo Y vamos a guardar En este caso ya aquí estaría este video disponible Y vamos a liberar otro más Que sería, vamos a ver donde está Este, de la jipeta Que no está listado Vamos a publicarlo Y listo Aquí ya tendremos en total tres videos publicados En los cuales vamos a utilizar Acá en la página de inicio Bueno, vamos a básicamente buscar Donde vamos a agregar este contenido Vamos acá a contenido destacado Y aquí podemos agregar uno de los videos En este caso voy a agregar el video Donde se muestra que se está creando La jipeta Podemos acá agregarle un encabezado si lo queremos Pero si queremos lo podemos dejar De esta manera Vamos a darle a guardar Le damos a listo Y acá estaría este video Para los suscriptores que regresan Siempre verían este video acá Entonces en este caso Para los visitantes Si queremos agregar Lo que sería un Un contenido que se vea Como una presentación Aquí mismo nos lo dice Indicarle a los usuarios De que trata nuestro canal Vamos a darle acá Avanzar Y vamos a buscar La bienvenida de Brockmedia Que es acá el Brock Donde sale el Brock Básicamente es quien Da la bienvenida acá A nuestro proyecto Entonces en este caso Cuando las personas vean Este video Pueden darle click Y ver de que se trata Este video Hola Yo soy el Brock Y te doy la bienvenida A Brockmedia Trabajamos en combinación Con tu imaginación Hey Espera ¿Necesitas Una sección fotográfica? Bueno Entonces De esa manera Tan simple Tan sencilla Nosotros podemos colocar Este contenido destacado Acá para las personas Que vean Nuestro Nuestro canal Cuando entren por primera vez O cuando vuelvan Cuando ya sean suscriptores Pueden encontrar Este contenido destacado De esta manera Acá Esto nos puede servir Como ya vemos Como una presentación De nuestro canal Y acá Nosotros podemos Tener un Contenido Que esté destacado Que esté siempre ahí Que cuando la persona Llegue al canal Siempre vea Este contenido Acá en esta parte Donde dice Agregar una sección Nosotros podemos crear Una sección Ya sea de manera Una fila horizontal O vertical En este caso Yo siempre la dejo En horizontal Y podemos seleccionar Un tipo de contenido Que sean los videos Subidos Videos en vivo Que estén ahora En este caso Si lo colocamos Cuando estemos en vivo Va a salir acá Podemos también Podemos poner listas De reproducción Creada En este caso Podemos colocar Acá una Y acá estarían La lista ¿Verdad? Lo podemos dejar Así Y le damos A listo En este caso Aquí estarían Las listas creadas Que la podemos Subir acá arriba Si queremos Y así sucesivamente Podemos ir agregando Más opciones Y así sucesivamente Podemos ir agregando Más secciones Si lo deseamos Podemos crear Una nueva Acá podemos crear Otra Y así sucesivamente Entonces En este caso Podemos Como les digo Dejarla De esta manera O si la queremos Poner Vertical Pero en este caso En horizontal Yo siento Que se ve Mejor Entonces Esto sería Básicamente Como configurar Un poco La vista ¿Verdad? La primera impresión De nuestro canal Entonces Básicamente Esto sería Todo por este video Recuerda que Si quieres Ver Todos los videos Paso a paso Tienes que irnos A seguir A nuestra cuenta De Instagram Brockmedia Y ahí Cada vez que subamos 100 seguidores Voy a estar liberando Uno de estos videos No sé Cuando este video Se vaya a liberar Pero Ya hay unos cuantos videos Atrás Que están A la espera De cuando lleguemos A 200 Liberar uno Cuando lleguemos A 300 Otro Y cuando lleguemos A los 400 Otro video Que posiblemente Sea este Pero vamos Vamos a ver Vamos a ver Entonces Hasta acá lo dejo Esto sería Básicamente Como configurar Un poco La vista De nuestro canal Una vez Las personas Llegan A él Así que En este caso Aquí vimos Como colocar Lista de reproducciones Como agregar Un contenido De bienvenida Y un contenido Que esté Básicamente Fijado Para que las personas Lo vean Siempre que entren A nuestro canal En la parte principal Así que nada Eso es todo por hoy Nos vemos En un próximo video Bendiciones ¡Gracias!